¿Perdona a todos? ¿A suerte? Ya vos cuenta, ¿vas a entrevistar a Jorjito? ¿Vas a traer aquí a Chile a Jorjito o no? Cuenta. No soy yo el responsable, está arriba. Oye, vamos a ir con Max Collao porque tenemos un contacto con una noticia, una tremenda noticia que tiene que ver con una noticia que viene a Chile. Max, bienvenido. Max Collao. Caro Martín, como siempre señora, siempre, siempre le entregamos el mejor dato aquí en Bienvenidos porque cada uno cuenta y esto que tú estás viendo en vivo y en directo es el primer bus eléctrico de nuestro país que va a transitar las distintas calles de Santiago, tal cual como escuchaste Martín. Para eso estamos con Cristian Fierro, gerente general de Chilextra, que nos va a contar un poco más de esta tremenda iniciativa. Los felicito. Muchas gracias, buenos días a todos. Estamos aquí inaugurando el primer recorrido de un bus eléctrico en Santiago. Estamos muy contentos. Un bus 100% eléctrico, cero emisiones, que va a estar haciendo el recorrido desde Escuela Militar, estación del metro de Escuela Militar, hasta la sede de la Universidad Mayor aquí en Cuechuraba. Y vamos a tener la oportunidad de poder recorrer, los alumnos de la Universidad Mayor recorran este trazo y poder ver este bus 100% eléctrico, sin ruido. Eso, y ayuda tremendamente al medio ambiente, pero Aguayo, por favor, súbase nomás. Oye, que novedoso, ¿eh? Y muéstrenos, novedoso, tremendamente novedoso. Y yo creo que lo que aspiramos, obviamente, es a que en el futuro, obviamente, Santiago, que es una ciudad contaminada, pueda tener muchos vehículos eléctricos, ahora que se va a licitar el Transantiago por el próximo año, podamos contar con esta tecnología, medida, observada, eficiente, y, obviamente, podamos ir eliminando la polución, poder ir eliminando también el ruido y poder así aportar un granito de arena a la calidad de vida de la ciudad de Santiago. ¿En cuánto tiempo se carga, más o menos? Este vehículo se carga entre 3 y 4 horas y tiene una autonomía de 250 kilómetros hasta la próxima carga. Entonces, perfectamente puede funcionar durante el día, los distintos recorridos, y, durante la noche, dejarlo recargándose sin ningún problema y, al final, en la mañana... ¿Y es rápido? 100% cuidado. Es rápido, tiene fuerza, no tiene ningún problema, ningún inconveniente, tecnología que ya está funcionando en otros países y que nosotros tenemos la oportunidad de verla aquí en exclusiva en Chile. Entonces, invitemos a la gente que ocupe, que ayude al ecosistema. Yo los invito a todos a que se suban a este vehículo, lo puedan conocer y puedan disfrutar de los beneficios que tiene. Tremendo dato. Con este, yo me voy de paseo con la Eli. Atento. Un saludo al jefe general de Chile, muchas gracias y felicidades por esta innovación. Vamos a hacer una breve pausa de la vuelta, les adelanto de lo mejor de su propia trampa, porque hoy un capítulo imperdible, un capítulo...